vosotros creéis que hay derecho aquí una cosita así que tiene cuatro meses es una gasolinera de una de las autoías de madrid con más tráfico a 200 metros, tan cariñosa, es una bebita súper cariñosa que ayer me encontré, fui a la gasolinera, me vino, venía de meterse debajo de un coche de pedirle atenciones, iba desesperada buscando que le hiciera cazo y no sé si la oís, se está ronroneando y me habéis dicho, todo el mundo le habéis tratado de gatito porque hablándolo ayer me dijeron, no, pero si es naranja no puede ser gatita, es gatita naranja hay poquitas gatitas naranjas, pero es una gatita y ayer la panzona a llorar que me metí primero, o sea, puse el vídeo porque no quiero enfadarme estaba muy, 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 muy enfadada como comprenderéis pensando cómo se puede ser tan hijo de dejar un animal aquí, que es que lo van a matar dos, o sea, a toda esta gente que está aquí entré a avisar a los de la gasolinera que me llevan como toda esta gente viendo que la autovía está al lado o sea, ya hay una colonia de gatos salvajitos y los esterilizan, los dan de comer y cada dos por tres hay gatos ahí atropellados en la autovía y el enfado, ¿no? con la gente, con el mundo tampoco, tengo muchos gatos, tengo muchos animales y sí que es verdad que es como, ostras, otro más pero quería tomármelo por el lado bonito y no quería enfadarme tampoco porque ella no tiene culpa de nada ella es la realmente perjudicada, ¿no? o sea, yo aquí no soy parte de la historia sino ella y que, como somos, como especie y que injusto es el mundo o sea, una bebita de cuatro meses que hubiera terminado ahí atropellada, muerta estoy cansada de ver gatos atropellados en la carretera y yo no puedo con eso, la verdad y mirad qué feliz mirad qué feliz solo quiere esto si es que llegamos la pasamos al lector de chip no tiene chip la subimos a una camita y ha estado horas y horas y horas y horas en la cama sin moverse como diciendo una camita y si es que siquiera está asustada lo que quiere es estar en bracitos mira que te vean mira que te vean qué bonita eres mira que te vean qué bonita eres y abrazarse y abrazarse así todo el rato y que no la suelten ni la deje y no la abandone ¿qué hace? ¿qué hace la bebisita? besitos besitos sí, besitos 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 entonces les